Cuando quiera nos acompaña, anda pa' allá y anda pa' acá. Búscalo en las redes sociales, dale like, comparte, síguelo a mi Flexi María. Sonido pirata. Mira mi pollo, ha salido un buen aguando. Y todas las ovejas descarriadas. Familia Juárez. Hoy no más. Vamos a bailarla. Ándale Kiko. Hoy no más. Vamos a ponerle sabor. Vamos a bailarla. Que baila Kiko. Que baila Cholotrina. La central sonidero TV. Ya está con nosotros. Pa' eso nidero se ve. Ya llegó la fleximanía. Para la familia Muñoz. La familia Navidad. Hoy no más. Ya llegamos. Para Michoé. Para Ana. Ya están presentes. Sound Pirata. Bebe Suki. Sonido Pirata. Con su taca-taca. Eh, eh. Sonido Pirata. Pa' allá, pa' acá, pa' acá. Ya está bailando la Cholotrina. Mucho. Sonido Pirata. Con su taca-taca. Bueno más. Sonido Pirata. Taca-taca-taca. 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 Baila con el bocho. Y con la Cholotrina. Ya llegamos. Con el Chaput. Ya llegó la familia Navidad. La gente se llama. Sound Pirata. Bueno más. La pequeña Nicole. Con la Lola voz. Sonido Pirata. Contagian su alegría. Taca-taca-taca-taca-taca. Taca-taca-taca. Taca-taca-taca. Bueno más. Ya llegamos. Bueno más. Fragineros. Todo listo ya. Mira los Fragineros y Sonido Pirata. Ya llegamos. Un saludo. Taca-taca-taca. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Son los Fragineros y Sonido Pirata. Un saludo. Sonido pirata con su tacatata Sonido pirata pa' allá, pa' acá Pa' dicho Londrina Sonido pirata con su tacatata Sonido pirata pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Baila con el gocho Y con la cholondrina Con el chaputín La gente se anima La pequeña Nicole Pa' allá, pa' acá Baila la voz Mis sonidos piratas Contagian su alegría Taca, 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 taca Viene, viene, viene para toda la bandera Cumbiambera, sonitera, piratera Que la baila, que la goza y toca La distrosa Eh, eh, eh Sienta con sonido pirata Toda la banda SS3 El famoso buschín Ya llegó Milano el chiquito Moza y 좋아하는 Que llegó Meso en Los Topos CienI Miguel Chiquito Eh, 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 eh Taca, 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 tai Taca, 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 taca Cityکו ¡Gracias! 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 Música Toda la banda SS3, el famoso buches hasta San Niki A buches, ya llego mi buches Eh, 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 uh Taratatatatatata, taratatatatata Hacemos la rueda, uh Guaya, pa' acá, cabrosos Hasta ahí quedó Claro que sí, mis amigos, vamos a seguir esta noche Con toda la gente de Tocatlán Que nos acompaña Ya está grabando Miguel Ángel Otebeo La Fleximanía, como siempre Y toda esa linda